Amado José Rosa, Procurador General de la Corte de Apelación de esta ciudad, se refirió este jueves al recurso depositado por los abogados de Marlin Martínez y Marlon Martínez, ambos implicados en el asesinato de Emily Peguero. Bueno, el Ministerio Público no ha variado su posición, mantiene la posición, ellos alegan que fue ilegal, inconstitucional, la revisión porque no se hizo en el tiempo que se debió de hacer, pero bueno, la gente que está en sus casas, porque el derecho tiene un componente de lógica extremo, se puede decir, y la gente que está en sus casas me va a entender fácilmente esto que les voy a explicar. La ley dice que dentro de los tres meses, dentro de los tres meses, se debe de revisar toda prisión preventiva. ¿Qué hace el juez? El juez convoca dos o tres días antes de que se venzan los tres meses, para que si hay algún aplazamiento, el imputado no quede en un estado, digamos, sin una plataforma legal que lo mantenga en prisión, que justifique esa prisión desde el punto de vista legal, ¿me entiende? Lo que quiere decir, que ellos lo que alegan es que el juez fue como muy rápido, pero ven acá, y la idea no es que el juez mantenga un ojo avisor sobre el imputado que está en prisión preventiva, para que sus derechos le sean todo el tiempo respetados. Advierte sobre las pretensiones en el caso de buscar una brecha para ser beneficiados. ¿Hacerlo antes de que se vence el plazo es una forma de ser pro imputado? O sea, yo no entiendo lo que pasa, que hay un jueguito que la gente no puede dejar de ver. El juez es el juego, el estilo de Cándido Simón, sobre todo Cándido Simón, es tratar de que en algún momento el Ministerio Público pifie y sus clientes queden sin un soporte jurídico para mantenerlo en prisión, para luego alegar ilegalidad de la prisión y venir con un aviacolpo, venir con una revisión, porque eso lo hizo en el caso de Elena Marisano. NTN, Joanny Pauli. NTN, Joanny Pauli.